Tras años de organización y gestiones, el Museo Nacional de Bellas Artes presenta la muestra Caravaggio y sus seguidores. Una oportunidad única, con entrada libre y gratuita, de apreciar la obra de este maestro italiano, precursor del barroco europeo del siglo XVII. Caravaggio es un pintor que fue el gran renovador de la pintura del siglo XVII. A partir de él se promovió un tipo de imagen donde el tratamiento de la luz es un tratamiento de luz muy focal, muy dirigida, muy teatralizada, y donde además el tipo de modelos que él elige dejan de tener que ver con un tratamiento idealizado para utilizar como modelo gente común, gente que él cruzaba en las calles de Roma, gente que conocía bien de cerca, sin ningún aditamento de idealización, sobre todo en el caso de trabajar con temas religiosos. Cambios muy grandes con respecto a la imagen anterior, a esta imagen más estática, más armónica, si se quiere, característica del Renacimiento. Es decir, acá vamos camino a una imagen que tiene que ver con el movimiento, con ejes donde priman las diagonales, donde la línea curva es la pauta, en general. Bueno, él abrió un poco ese camino. Y también lo interesante es que, si bien no tuvo un taller formando alumnos, generó que una cantidad de artistas siguieran sus innovaciones. San Jerónimo escribiendo, donde se puede ver es San Jerónimo en el acto de traducir la Biblia, la Vulgata, ¿no es cierto?, del hebreo al latín, del griego al latín. Y en ese caso quizás lo que más nos llame la atención es el tratamiento del personaje como un anciano real de carne y hueso. San Francisco meditando con la calavera y la cruz, también emergiendo de un fondo muy oscuro y con una luz muy puntual sobre su cabeza, sobre la cruz y sobre la calavera. Es decir, sobre los elementos de reflexión. Después tenemos la imagen de San Agapito, donde quizás lo que más llame la atención es el realismo, es el momento en que lo acaban de decapitar o de degollar. Entonces quizás lo que más llame la atención es un poco los borbotones de sangre. La medusa es el único tema no religioso, es un tema mitológico, es una obra además temprana del periodo romano. Él acaba de llegar a Roma y es interesante desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista temático, como dijimos recién. Porque si bien en ese periodo temprano él se dedica a otras obras que no son de tema religioso, es decir, trabaja las naturalezas muertas, trabaja los personajes jugando en el juego de cartas, es decir, temas que no son encomendados ni encargados por la jerarquía eclesiástica, que es lo que va a suceder un poquito después, se dedica entonces a estos otros temas. Esta muestra tiene un conjunto de 22 obras, de las cuales 7 son de Caravaggio y 15 de sus seguidores. Caravaggio en Buenos Aires representa realmente un hito, es decir, es la primera vez que hay un conjunto tan importante de obras de Caravaggio en Buenos Aires, en un museo público además. Eso realmente no solamente nos enorgullece como país, digamos, y como ciudad, porque el museo está en la ciudad de Buenos Aires, pero podría haber sido en cualquier otra ciudad del país, sino también como institución pionera en Latinoamérica, es decir, el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires es el primero en su tipo en América del Sur.